Una introducción junto a la programación lineal Como ingeniero, todo lo que es de optimización, usan programación lineal Por ejemplo, lo que mañana se va a mostrar en el coloquio Va a ser programación no lineal Se usan distintas formas Como va a ser una introducción Introducir cuál es la idea de esto Y vamos a considerar dos variables Para ver la idea gráfica Después ustedes tendrán un curso Que van a ver en completo desarrollo Cómo resolver esto con todas esas variables que ven ahí En realidad un problema real no es cierto Tiene muchas variables Cuando yo tengo un problema de optimización En sí tengo un centenar de variables Pero acá para visualizar cuál es la idea Se acerca con dos variables Entonces, los problemas son plantear noveno de esta forma Maximizar o minimizar ¿Sí? ¿Ya? Creo las dos Una función z Igual El vocabulario ¿Cómo está ahí? Una por X Más B por X ¿Sí? ¿Sí? No puedo considerar por la gente ¿Sí? ¿Sí? obviamente van a ser funciones de costo o funciones de ingreso en este caso quiero maximizarlo minimizar funciones de costo puede ser cualquier cosa y eso siempre hay restricciones si yo quiero tener una utilidad lo que sea siempre va a haber una restricción la capacidad de la bodega la materia prima que tengo la cantidad de personas que trabajan conmigo siempre una restricción estas restricciones también van a ser de dos variables voy a poner un luminito para no poner tanto AMX por ejemplo maximizar 20X más 30X sujeto a ¿qué restricción? X más Y podemos ver un contexto esto las variables y eso que no supere las 10 unidades entonces si hay mesa por ejemplo eso no puede superar las 10 unidades supongamos que las sillas cuestan 15 pesos 15 dólares y las mesas cuestan 20 dólares y eso no puede gastarse más de 200 dólares bueno y tener una cantidad inmensa de condiciones que puedo ir colocando y generalmente hay unas que siempre están que hay que sea mayor o igual a 0 y el Y es mayor o igual a 0 o sea toda la solución va a estar en el primer cuadrado ¿ok? generalmente cuando son cosas materiales porque yo voy a decir voy a hacer menos 2 sillas voy a hacer menos 3 meses ¿cierto? de hecho si fueran sillas y mesas ¿cierto? también se podría introducir un poquito más a que esto fuera entero y me voy a decir voy a hacer una silla y media ¿cierto? o una silla un cuarto y voy a hacer una bata ¿cierto? y ahí se produce otro tipo de programación entera también y todo bien de esta forma vamos a presentar el modelo ¿ya? que esta es la función objetivo y y acá se va a originar una región ¿sí? una región ¿sí? esta se llama función objetivo ¿sí? espero ¿sí? la función objetivo ¿ya? ¿y cómo se va a presentar? va a estar en el plano en el plano X por eso lo vamos a modelar de esa forma ¿ya? y voy a si yo considero esto una igualdad ¿qué vendría siendo? ¿una igualdad? ¿sí? ¿pero qué tipo? ¿una línea? ¿una línea? ¿sí? una recta ¿sí? si esto fuera igual una recta ¿sí? de hecho si espejo el Y sería 10 menos X ¿sí? entonces yo podría dibujar acá la recta 10 menos X ¿no? ¿qué está? igual a 10 menos X ¿cierto? esta también sería otra recta ¿sí? 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 una búsqueda así ¿ya? otra recta esa sería la 15X 15X más 20Y igual a 200 ¿no es cierto? porque no me voy a escribirlo pero cada una de estas restas cuando yo hago una resta me divido en dos regiones mi plano ¿sí? arriba o abajo entonces yo tengo bajo esta condición o esta desigualdad que está acá yo tengo que decir que si acaso voy a tomarla de arriba o de abajo ¿cómo lo hago? tomo un punto de arriba o de abajo donde se vive la recta y veo si acaso cumple la condición por ejemplo si el punto toma un punto acá y cumple la condición quiere decir que todos los puntos acá cumplen la condición ¿sí? por ejemplo X más Y menor o igual a 10 ¿sí? entonces me quedo con la parte de abajo o la parte como hacia arriba entonces digo ya tomo cualquier número por acá el 1,1 ¿no es cierto? el que sea el más básico ¿cuál sería? 0,0 entonces tomo el 0,0 0 más 0 ¿cuánto es? 0,0 ¿es menor que 10? sí entonces todo que son acá me quedo con toda la parte de abajo ¿sí? todo esto de abajo ¿ya? esto hago lo mismo nuevamente puedo tomar 0,0 0,0 ¿es menor que 0,0? sí también toma la parte de abajo la recta ¿ya? y la intersecto fíjense que si la intersecto ya me quedaría esto y eso ¿sí? ¿lo ve? ah, pero x y mayor que 0 ¿qué significa? todo para acá y en y mayor que 0 todo para arriba por tanto si yo intercepto todo eso me da este polígono ¿sí? y ese polígono se va a formar ahí eso se llama la región factible entonces para encontrar la solución de eso cualquier punto que esté esto cumple con con todas estas condiciones entonces va a ser factible ¿no es cierto? para encontrar la solución de eso ahora ¿cuál de todos esos puntos me va a originar la solución? puede ser cualquiera pero después lo van a estudiar justamente los vértices en los vértices que están acá se encuentra el óptimo el valor óptimo de la región siempre se encuentra el valor óptimo de la región en el vértice ¿y cómo lo hace? hay que evaluar esta función en cada uno de los vértices ¿sí? por ejemplo acá es 0, 0 si evalúo en 0, 0 20 por 0 más 30 por 0 0 o sea el z vale 0 ¿sí? o sea acá z vale 0 pero si evalúo acá ya no me vale 0 ¿sí? quizá me vale o sea pongámosle que este 1 ¿sí? o este era 10 ¿cierto? sí si este vale 10 y el hilo es 0 20 por 10 son 200 más 30 por 0 son 0 ¿no es cierto? serían 200 ¿ya? entonces ya esta sería mejor porque estoy buscando el máximo ¿no es cierto? ¿sí? ah pero probemos esta supongamos esta que sería no sé supongamos el 10 10 ¿sí? no el 10, 9 ¿no es cierto? esta abajo de esta 10, 9 ya evalúo el 10, 9 y me da más de 200 ah este era el hilo ¿sí? ah pero si evalúo esta que está acá ¿sí? pongámosle que es 500 ah, se evalúa un 500 el X y el X en 0 ah, es más grande entonces este sería el óptimo entonces justamente en uno de estos vértices o o toda esta columna podría encontrarse el óptimo ¿sí? cuando se encuentra en todo un lado cuando estos dos son óptimos ahora ¿cómo lo podemos ver tan gráficamente? esto también es una recta si lo consideramos ¿sí? si le damos el valor de la z vamos corriendo esta recta de esta forma ¿ya? ¿y dónde va a ser el óptimo? esa recta de tal forma que toque un vértice, pero nunca intercepte al polígono, ¿sí? por ejemplo, si fuera esta recta voy a traer a buscar otra recta más si fuera esta recta ¿sí? esa podría ser un valor óptimo ¿sí? porque esa toca el punto pero no toca el polígono pero si considero esta, no es óptimo porque si, toca el punto ¿sí? porque estoy tratando paralelamente toca el punto, pero toca el polígono ¿sí? y esa que está ahí, esa también sería óptima ¿sí? porque toca el punto pero no toca el polígono esta que está acá, no ¿sí? entonces también la puedo mover de esa forma, ¿ya? y eso lo vamos a ver con con un geogebra, por ejemplo, de forma gráfica cómo hacerlo ¿ya? entonces en eso consiste ¿ya? entonces tenemos dos formas de verlo trasladando la recta paralela con el software o evaluando en cada uno de los puntos ¿sí? ¿por qué no le ponen los valores ahí? ¿van a valorar o no? ah, no, que eso es una idea ahora vamos a ver un ejemplo real ¿ya? ese es primero entonces ¿qué es lo que hay que hacer primero? entonces primero tener la función objetivo y sus restricciones ¿sí? cuando tengamos eso las restricciones encuentro una región factible que es un polígono ¿sí? o una región en realidad porque yo también podría ser que sea abierto por ejemplo para allá y para allá ¿sí? encuentro una región factible y después busco los vértices ahora fíjense ¿cómo encuentro los vértices? ¿qué son los vértices? ¿de la parte donde se dice? la intersección entonces intersección de esa con esa intersección de esa con esa esa con esa y luego escuchando todos los vértices ¿sí? y después evalúo la función en cada uno de los vértices y ahí veo cuál es la mayor ¿sí? tenemos un ejemplo el problema de la dieta ¿sí? ¿sí? dice Hersey ¿sí? Stringer recibió el premio Nobel de Economía en 1982 por su trabajo ¿sí? el costo de la subsistencia ¿sí? 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 y problema de la dieta ¿sí? 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 en una granja de bollos ¿sí? ¿sí? se da una dieta para engordar con la composición mínima de 15 unidades de una sustancia A ¿ya? y otras 15 unidades de una sustancia B ¿sí? ¿sí? el compuesto X ¿sí? ¿no del hombre X? ¿sí? ¿sí? el compuesto X con composición 1 de A y 5 de B y el compuesto Y ¿no es cierto? con composición 5 de A y 1 de B ¿sí? fíjense que esos datos se resumen en una tabla ¿sí? entonces siempre es bueno hacer una tablita ¿sí? si se ven es muy parecido cuando nosotros teníamos el... ¿cómo se va? estos problemas denunciados ¿no es cierto? que los llevamos a sistema de ecuación ¿sí? pero ahora son... hay desigualdades acá ¿sí? y además dice el precio del compuesto X es de 1.000 unidades monetarias y el del compuesto Y de 3.000 unidades monetarias ¿sí? entonces todo eso se resumen en esta tabla ¿sí? entonces que eso me va a llevar también a plantear mi sistema de ecuación ¿sí? entonces si consideras variables como la cantidad de compuesto X que se debe usar o comprar ¿no es cierto? y la cantidad de compuesto Y ¿no es cierto? a comprar o a usar ¿sí? se puede definir eso y obviamente la función objetivo es minimizar los costos ¿sí? ¿sí? entonces minimizar Z igual a 1.000 por X porque cuesta el compuesto X 1.000 ¿sí? y el compuesto Y cuesta 3.000 ¿sí? yo quiero minimizar eso ¿sí? sujeto a qué restricciones ¿sí? ahí lo dejo abierto entonces en las restricciones ¿cuál sería la restricción? infinidad ¿cuál sería la restricción que estarán acá? ¿como un producto mayor que 0? ya las dos tienen que ser mayor que 0 ¿ya? eso la ponemos generalmente al final ¿ya? ¿perfecto? ¿está bien? mayor o igual a 15 ¿qué es mayor o igual a 15? la composición mínima una composición mínima de la sustancia A entonces veo bien la sustancia A tiene una componente de X y una de 5 componentes de Y ¿sí? entonces la sustancia A tiene una de X sería X más 5 de Y y dice y eso tiene una composición mínima de 15 unidades ¿cómo puedo escribir eso? mayor o igual a 15 mayor o igual a 15 ¿cierto? ¿cierto? tiene que ser mayor o igual a 15 ¿sí? porque eso es lo mínimo que y después dice la sustancia B la sustancia B y la otra también 15 unidades de la sustancia B a ver la sustancia B tiene 5 de A perdón 5 de X y una de Y y eso también sería ser mayor o igual a 15 mayor o igual a 15 y tal como decía que casi siempre están que X tiene que ser mayor o igual a 0 y el Y igual a mayor a 0 ¿cierto? porque eso es la cantidad de compuestos y no puedo comprar menos tantos compuestos que de hecho debería ser entero la solución ¿sí? bien entonces funcí el objetivo y ahora ¿qué hago? hago mi región factible construyamos la región factible entonces bien estas son rectas ¿sí? ¿qué pasa si el X equivale a 0? por ejemplo ¿sí? obviamente para construir una recta necesito dos puntos ¿sí? yo le doy un valor a X saco para ahí y después le doy un valor a Y y le saco para ahí ¿sí? o dos valores a X saco para ahí ¿sí? obviamente yo le doy el valor a X 0 ¿qué pasa si el X equivale a 0? y digo el Y igual tole 5 3 3 3 por 5 tiene que ser ¿cierto? ¿sí? entonces si el X vale 0 el Y vale 3 ¿sí? ahí tengo un punto y si el Y vale 0 ¿el X cuánto vale? 15 ¿sí? por acá está la 15 ¿sí? o le doy dos valores a X y después con Y ¿cierto? y me dan los dos valores dan los Y ¿sí? entonces ahí tengo ahí tengo mi recta X más Y X más 5Y X más 5Y igual a 15 ¿sí? le doy un valor a X le doy un valor a X 0 ¿sí? la mitad de la vida va a hacerlo más rápido ¿sí? la integración con lo Y si el X vale 0 ¿el Y vale? 15 ¿sí? 15 y si el Y vale 0 ¿el Y cuánto vale? 3 entonces saco esos dos puntos y trazo la recta que en este caso sería 5X más Y igual a 15 ¿ya? ¿ya? bueno y X mayor que 0 Y mayor que 0 ya sé que es el primer cuadrante ¿sí? ¿sí? entonces bueno esto de aquí va de acá me olvidó de aquí va de acá me olvidó es solamente el concentrador de esta veamos ahora esto me dice X más 5Y mayor o igual a 15 ¿cierto? que era la roja ¿cierto? entonces son medidas hacia arriba o hacia abajo ¿con cuál me dio? ¿hacia abajo? ¿hacia abajo? no, hacia arriba ¿hacia arriba? ¿cierto? ¿por qué? el valor es 0, 0 ¿sí? 0, 0 si el X vale 0 y el Y vale 0 ¿esto cuánto vale? 0 ¿0 mayor que 15? no, el 0 no lo cumple entonces ninguno de acá lo cumple entonces ¿cuál lo cumple? todo lo de arriba ¿sí? lo mismo para esta el azul me dio hacia allá o hacia acá derecha o izquierda o derecha ¿con cuál me dio? la arriba la arriba ¿sí? la arriba nuevamente nuevamente porque puedo reemplazar el 0, 0 siempre yo reemplazo el 0, 0 porque es más fácil ¿sí? 0, 0 nuevamente 0 más 5 por 0 más 0 son 0 no es mayor que 15 entonces este no lo cumple entonces esto sería hacia arriba ¿ya? entonces si yo hago la intersección de eso y me decida como el X y el Y mayor que 0 entonces mi región factible es toda esta que está acá bueno por eso antes yo dije un polígono ¿no es cierto? y después dije no en realidad voy a hacer cualquier cosa porque acá no queda un polígono no lo queda cerrado ¿sí? ahora eso sí sabemos que justamente la solución se da en los vértices eso que están ahí ¿sí? que es la intersección si yo hago la intersección de eso ¿cuál es el punto que me da? ¿sí? que resolver esto eso igual a 15 y esto igual a 15 ¿no es cierto? si multiplico esta no sé por 5 ¿puede ser? ¿sí? entonces me queda 25 menos 1 son 24 ¿cierto? esta semana y esto me queda 4 por 15 son 60 ¿sí? 60 menos 24X es igual a 60 ¿cierto? ¿y eso cuánto me da? ¿el X factuales? ¿yo puedo resolver? dijimos X más 5Y es igual a 15 ¿sí? la segunda vamos a quitar por 5 ¿sí? o la primera nada la misma me queda 25X más 5Y es igual a 15 por 5 serían 75 ¿no es cierto? 75 restamos si restamos me queda eso menos eso me queda menos 24X se va a lo Y y eso menos eso me queda menos 60 ¿cierto? por tanto el X ¿cuánto vale? 60 por 24 ¿cierto? 2.5 es igual a 2.5 2.5 entonces el X vale 2.5 o 5.5 ¿cierto? ¿cierto? 5.5 ¿y el I ¿cuánto vale? hay que reemplazarlo ¿cierto? ¿y me da 5.5 ¿cierto? ¿no es cierto? 5.5 ahí tenemos el punto y ahora evaluamos la función objetiva tapo 1000 por 5 medios ¿cuánto es? 2.5 ¿2.5 ¿2.5? ¿2.5? ¿2.5? y más 3.000 por 5.5 ¿4.5? ¿4.5? ¿4.5? ¿4.5? ¿4.5? y eso sería lo mínimo que yo debería gastar en eso ¿sí? ¿puedo tomar un punto acá? tomamos este punto por ejemplo ¿por qué no? porque está fuera la región factible ¿sí? ¿por qué no puedo? porque no cumple con estas condiciones ¿sí? por eso no puede claro que si yo tomo este punto obviamente voy a tener un z más bajo pero no cumple con las condiciones entonces está fuera el problema ¿sí? entonces yo tengo que tomar los puntos acá si yo tomo cualquier punto acá ¿sí? por ejemplo tomemos este este está ¿no es cierto? ¿sí? ese es el 15 0 ¿qué va a ser ahí en ese caso? ¿cuánto vale el z? 15 por mil 15 mil ¿no es cierto? y acá más 3 mil por cero 0 entonces acá el z vale 15 podemos acá este punto que será el 0 15 ¿no es cierto? vemos cuánto vale el z 0 a la x 15 a la y ¿sí? ¿cuánto vale el z? empezamos acá bueno 1 mil por cero es cero y 3 mil por quince son 45 mil sale mucho más caro ¿cierto? ¿sí? ¿cuál es lo que va a ser su? bueno y si tomo cualquier punto por acá ¿sí? va a ser más caro ¿qué pasa si tomamos por ejemplo un punto por acá ¿no es cierto? debería dar más caro ¿cierto? ¿sí? si tomo cualquier punto de acá ¿de más caro? ¿de más caro? ¿por qué? porque siempre los vértices ¿sí? como esto es acá ¿no es esto? y para allá en los vértices yo encuentro siempre el óptimo siempre voy a encontrar el óptimo en el vértice ¿ya? bien entonces ¿cuál es la solución del problema? ¿sí? ¿cómo se plantea el ejercicio evalúo todos los vértices? ¿sí? y después veo ah, me están pidiendo el mayor o el menor si me están pidiendo el menor me quedo con esto si me piden maximizar me quedo con esto ¿sí? aunque en este caso no es golpe y maximizar porque al maximizar trate aquí y para acá ¿no es esto? porque eso para allá no es acotado ¿sí? por eso es obvio que tengo que minimizar esto ¿saltiende? en la restricción ahí donde dice x es mayor o igual a 0 y es mayor o igual a 0 ¿hay alguna que pudiera decir x es mayor o igual a 1? sí porque voy a decir por ejemplo acá hay que comprar más de 3 compuestos de x ¿sí? pues sigo ya entonces el x tiene que ser mayor o igual a 3 ¿sí? o podría decir ya y máximo se puede encontrar no sé 10 compuestos de y entonces ah tengo y mayor o igual a 0 y el y menor o igual a 10 porque en lo máximo se puede comprar son 10 entonces entonces y igual a 10 yo me corto para acá ¿sí? y va cambiando mi región y va cambiando mi historia ¿y también puede ser un compuesto que sea mayor o igual a 1 y menor que sí que es justamente lo que dije recién cuando dije menor o igual a 10 estoy diciendo que mayor que 0 y menor que 10 o puede ser mayor que el y sea mayor que 1 y menor que 10 si el y es mayor que 1 tengo ese ese deje que es paralelo ¿cierto? y si es menor que 10 eso entonces sería esta franca ok ¿la restricción ¿cómo se escribe? ¿así como el x mayor y el x y el x separado por separado o si quiere escribir la junta da lo mismo pero que se entienda que es por separado ¿ya? de hecho hay un ejemplo creo que es el 2 que está hecho de esa forma ¿ya? ahora esto también lo puedo hacer dije con GeoGebra ¿y cómo lo haría con GeoGebra? de la siguiente forma meto GeoGebra online o la descarga ¿no es cierto? y espero que se cargue y voy a primero voy a meter un deslizador ¿sí? un z mayor ¿sí? que es el z el valor que ya le hemos encontrado ¿ya? entonces un deslizador que dice entre menos 5 y 5 yo puedo cambiar ahí ese deslizador que se mueve obviamente voy a tomar un valor negativo de 0 no sé pongámosle a 500 ya queremos ¿ya? y con incremento de 1 ¿ya? ¿ya? ¿cómo se hace un deslizador? fácil pongo ahí pongo deslizador o ingreso una variable que no sea AQB y el título me la va a reconocer como deslizador y después voy poniendo las restricciones que sería X más 5Y ¿no es cierto? mayor o igual a 15 mayor o igual a 15 pero voy a poner primero igual X más 5Y igual a 15 ahí me está haciendo la región la otra era 5X ¿no es cierto? más Y igual a 15 ahí está la la dos ahí me está haciendo la ahí están las dos restas que yo tenía ahí me están haciendo los colores ¿ya? ahora ¿qué hace si yo quiero colocar la región o sea la región en sí porque tengo que poner que el X sea mayor que C entonces voy a poner las restricciones X más 5Y 5Y mayor le pongo el mayor y después le meto el igual y le pongo 15 ¿sí? entonces fíjense me tira la parte de arriba ¿sí? ah, pero yo quiero interceptarla entonces voy a ponerle un Y ¿cómo se pone un Y? dos veces eso esa y otra vez y hace 6 ¿sí? y la otra era 5X más Y mayor o igual mayor o igual a 15 ahí me hace la región ¿sí? y por ejemplo si le pongo ya y el Y mayor que 0 y el Y en este caso da lo mismo ¿cierto? porque obviamente están que se me ponen ah, pero no da lo mismo ¿por qué? porque hay corta ¿sí? pero ya hay ¿no es cierto? y X mayor o igual mayor o igual a 0 ¿sí? ya le corto ahí ¿sí? ¿sí? sigamos llegando en la otra condición y el Y mayor o igual a 0 ¿sí? y ahí está toda mi mi región ¿sí? lo veo con el Kio y como intercepto acá las curvas voy acá y esta dice intersección entonces marco las dos rectas ¿no? y acá me pide la intersección voy acá a la cárculadora y dice ahora ahí me da punto A entonces esa intersección tenemos que el origen 0,15 como le vamos a avanzar entonces esa intersección 15,0 bueno me dio exactamente lo necesitaba y tengo ese punto es el 2,5 o 2,5 tal como me va a sorrir y ahora voy a mover mi función mi función era Z Z mayúscula que yo le uso acá igual a era 1000X ¿no es cierto? más de 1000X ¿cierto? ahí está ahí está el función de la ferida ahí porque me marca 1 igual a 1000X porque el 0 vale 1 entonces me dice ya vamos a empezar a mover el 0 ahora se va a ver ¿te verías ahí que se va a ir o no? no antes sí vamos a aumentarle el valor a Z eh realizador 50,000 ¿te verás acá? ¿te verás acá? ¿te verás? entonces miren si me voy a ese punto ese punto ese no puede ser porque claro es un vértice ese punto es un vértice pero en la recta toca la razón factible entonces nos va a hacer lograr hacer un valor óptimo ¿te verás acá? este punto que está ahí esto también va a ser lo mismo ¿te verás acá? pero en cambio si me voy ahí ese nos toca ni toca al vértice pero no al menos ¿y cuánto es la función objetivo? es 10,000 10,000 ahí me lo da me lo doyó a lo que se va a hacer ¿cierto? ahí se va a pasar ahí un poquito ¿se entiende? sí ¿y si lo lleva el ejercicio de esos 10,000 y esos 30 ¿qué son? el Z el valor Z el valor mínimo ¿el punto del tercer ¿el mismo? en realidad era el mismo ¿cierto? pero acá como le puse tan amplio no le he puesto mejor 50,000 le he puesto un valor más chico ¿no es cierto? y ha llegado ahí a los 10,000 ¿no? en ese mercado y bien ¿no? ¿el valor mínimo que tenía que alcanzar? voy llegando al punto voy llegando voy llegando con el valor de Z de Z el valor Gracias.